Guinea Ecuatorial, una nación devorada por la impunidad y el abuso de poder. Estamos siendo gobernados por una cultura enferma. Hemos normalizado situaciones que en una sociedad justa, jamás habrían sido aceptadas. En un contexto verdaderamente justo, muchos de los responsables estarían en la cárcel, acusados de pisotear nuestra Constitución y mofarse de nuestras normas, en lugar de ocupar puestos de responsabilidad. Cuando se cometen atrocidades como el desvío masivo de los fondos del Estado, las detenciones arbitrarias, el nepotismo desenfrenado, la discriminación étnica y tribal, o el maltrato sistemático a los extranjeros, el problema parece menos grave sólo porque tienes algún vínculo con los responsables. Nadie condena los abusos de los militares en las barreras, porque casi todos tienen un familiar o amigo en las Fuerzas Armadas. Defender los actos bárbaros de un familiar puede ser bien visto en mi pueblo natal, pero cuando hablamos de construir un país como Guinea Ecuatorial, compuesto por diversas etnias y culturas, esa actitud es peligrosa y nos está costando muy caro. En un país deben existir normas que se apliquen a todos por igual, sin importar si eres un muadhang, pupatío, chico de mi pueblo, muanamboca, ebotcho veería, o incluso familia del presidente. El 21 de enero de 1998, los servicios de seguridad, al no poder encontrar a los supuestos cabecillas de la revuelta de los Buh, irrumpieron en la casa del padrastro de Vitá. Aunque todos huyeron, el anciano padrastro fue capturado, torturado brutalmente y falleció meses después a causa de las heridas. En las navidades de 2017 se difundió la noticia de un nuevo intento de golpe de estado contra el régimen de Malabo, supuestamente encabezado por Javier Clemente, hijo del entonces ministro del Interior, Clemente Ngonga Nguema Ongene. A diferencia del caso de Vitá, Javier ya había abandonado el país cuando las fuerzas de seguridad fueron a buscarlo. Clemente protegido por su posición, fue tratado con respeto, se le permitió leer un comunicado en la televisión y, hasta la fecha, sigue siendo ministro, sin haber enfrentado ninguna consecuencia. Un mismo país, dos varas de medir. La justicia en Guinea Ecuatorial parece inexistente. Cuando Obiang quiso deshacerse de la primera ministra Manoli, acusó a todo el gobierno de corrupto e incompetente. Sin embargo, tras la remodelación gubernamental, mantuvo a casi todos los ministros acusados en sus puestos, demostrando una vez más la falta de coherencia y justicia en su administración. Con Sergio Aveso Tomo como ministro de Justicia, su subordinado, Reginaldo Villogo M. B. Andón Anguesomo, se hizo famoso por desautorizar a su jefe. El sátrapa, consciente de esto, desplazó a Sergio y nombró a Reginaldo nuevo ministro de Justicia, a pesar de que este último había disparado a matar a un joven empleado de Maratón, justificando su acción con el pretexto de que pensó que era un ladrón. Reginaldo nunca fue juzgado y, meses después, fue nombrado secretario de Estado para la Seguridad. La sociedad, cegada por lealtades tribales y partidistas, no condena estos actos. ¿Qué tipo de país estamos construyendo? El doctor Salomón Nguema Oguono, conocido como el doctor muerte, diar bacterio para los amigos, es el nuevo presidente del Parlamento. Durante la pandemia de COVID-19 una joven sanitaria, frustrada por las mentiras transmitidas en televisión, denunció que en el hospital de Sampaca no había oxígeno, como se afirmaba públicamente. Fue arrestada y llevada ante Nguema Oguono, quien le dijo, te vamos a llevar ahora a Sampaca y te vamos a poner oxígeno en la boca. Aunque la enfermera tenía razón y muchos vieron morir a sus seres queridos por falta de oxígeno, nadie se pronunció. En lugar de ser castigado, Nguema Oguono fue promovido. Hoy sigue ostentando cargos públicos, mientras que la enfermera fue acosada hasta que tuvo que dejar su trabajo. ¿Qué tipo de país estamos construyendo? Nuestra sociedad está enferma, y yo soy el primer paciente. Publicación del 30 de agosto de 2024 por Radio Macuto, artículo escrito por Tito Bomaba. Reproducida y convertida en voz por Aba ATV.